Una comisión encabezada por el dirigente estatal de Antorcha, el profesor Ricardo Mendoza Madrigal y el líder de Los Cabos, Cristian Nicolás López, así como la dirigente estatal de la FENER, Fernanda Piñón Espinosa, se entrevistaron con el presidente municipal, profesor Óscar Lex Castro, para concretar apoyos a favor de la educación, tales como material para rehabilitar el edificio y equipamiento del mismo. Queremos agradecerle al alcalde por este apoyo para nuestra preparatoria. Es muy importante que los alumnos no dejen sus estudios por falta de recursos, que la ausencia de estos no sea un impedimento para continuar con su educación, comentó la líder estudiantil. El alcalde Lex Castro se comprometió a avanzar antes de que termine el año, en una primera etapa de construcción para una segunda aula. Además, a seguir avanzando en el trámite para que en un tiempo no muy largo, dotar de terrenos a la gente trabajadora que no cuenta con un pedazo de tierra. Agradezco al alcalde su voluntad y empuje en la solución a los problemas educativos y su empatía con la participación de un pueblo organizado, comentó Mendoza Madrigal. En un ambiente de cordialidad y atención, finalmente se acordó seguir programando este tipo de reuniones de trabajo y sus visitas a campo para supervisar el avance. El municipio de Los Cabos presenta esta contradicción. Riqueza inmensa, por un lado, que representa la zona turística, el malecón, los hoteles, las playas para los extranjeros, etc. Y por otro lado, pobreza aguda y creciente que se representa en los bolsones de allegados de diversos estados del país que invaden, rentan o compran un pedazo de tierra a costos muchas veces excesivos. Esta contradicción se ve aquí, con más nitidez que en muchos lugares más. Por eso es urgente que los pobres se organicen y luchen por una vida mejor. Sabemos que su agenda está muy apretada, pero para nosotros sería muy significativo que nos visitaran la preparatoria. Cuando usted pueda, será bienvenido, profelex. Concluyó Ricardo Mendoza Madrigal. Informo para Antorcha TV, Victoria Velasco.